A mediados del siglo XVI, nace en Venecia una de las telas más deseadas de la mujer, el encaje, una textura que junto a las mallas y los textiles vaporosos, cobraron auge en los años 80 gracias a la reina del pop, Madonna. En esta ocasión aprenderemos a darle ese toque atractivo a un short convencional con tela, hilo, aguja y tu imaginación. Lo primero que vamos a hacer es darle la vuelta a nuestro short, pues trabajaremos en la parte interna del mismo. Una vez hecho esto, vamos a trazar una línea diagonal que vaya desde la parte externa a la interna. Para esto nos ayudaremos con una regla y con una tiza. Debemos hacerlo en ambos lados. Una vez marcada, procedemos a cortar. Cuando terminen van a ver que queda un triángulo muchísimo más grande del que ya habíamos marcado antes. Y ahora vamos a utilizar nuestra tela. La ajustaremos con alfileres y ahora cosemos. Debemos hacer el proceso con ambas piernas. Incluso pueden jugar un tipo de tela en una pierna, otro tipo de tela en otra. Jueguen con su creatividad. Una vez terminado, se lo hará algo como esto. ¿Te gustó este proyecto? Si quieres ser parte de este y otros cambios en tu armario, síguenos en nuestras redes sociales. ¡Hasta otra próxima oportunidad! Ubicada en el municipio de Chacao, el Rosal es una importante zona financiera con un pequeño sector residencial. Desde acá le presentamos a Andrea Monroy y a Teodoro Moya, creadores de la marca Columpio. ¿Cómo inicia la marca? Bueno, Columpio inicia en un viaje. Nosotros teníamos 19 años. Ya hacíamos cositas aquí, bueno, en Caracas, como para salir de viaje el fin de semana. Hacíamos pulseritas, hacíamos collares, pero la verdad no teníamos marca. Ni teníamos ese plan de hacer una marca. A los 19 años nos fuimos a Europa y a Marruecos. Y a Marruecos nos llamó muchísimo la atención el pantalón que utilizaban sobre todo los hombres, que es este bombacho grandote. Y al llegar acá hicimos el primero, que decidimos hacerlo para chicas en vez de para hombres como lo utilizan allá y darle ese toque como tropical. Lo hicimos con algodón, con telas de palmeras. Y bueno, sin darnos cuenta, en ese momento inició la marca. Sí, bueno, como dijo Andre, en principio no teníamos un plan definido, no hubo un plan de negocios, no hubo ninguna línea a seguir, simplemente hacíamos ropa y la vendíamos. Y la primera llamada que nos hicieron una vez que la marca empezó como a llamar la atención, la vendíamos a la universidad, a nuestros amigos, y luego empezamos a ir a bazares. Y entonces la marca se fue forjando como eso, como una marca de bazar. Estábamos todos los fines de semana en la calle, rodando maletas, armando tubos, poniendo ganchos y exhibiendo lo que hacíamos. Y bueno, fuimos creciendo así poco a poco. O sea, ahorita vamos a empezar a ver a columpio un poco con básicos, patrones o estampados más tranquilos, pero igual vamos a seguir con nuestros orígenes, o sea, vamos a seguir en eso, pero vamos a ir tendiendo un poco a eso, al unicolor, y a los estampados un poco más relajados. Chicos, muchísimas gracias por habernos recibido en su tienda. Y ustedes, si son diseñadores y quieren mostrarnos todo su trabajo, no olviden escribirnos a nuestras redes sociales de Calle Moda.